Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad, dejad like y suscribíos al canal. Vamos con la noticia de hoy, porque acabamos de ganar 2-1 al Sácter Dones en el Bernabéu. Un partido que tendríamos que haber ganado por mucho más, pero tenemos una efectividad muy mala. Hemos hecho unos 30 tiros en el partido. Hemos marcado solamente dos goles. Hemos tenido algunas claras y la verdad es que hoy es de puntería muy, muy, muy mal, pero bastante mal. Ya contra los Asuna marcamos un gol que fue un poco extraño de gol de centro en vez de tiro. Y hoy es que no hemos podido marcar. Está, bueno, Vinicius lo hace bien. Benzema lo ha hecho bastante bien en la primera parte. Luego ha bajado la segunda como todo el equipo, pero está muy fallón. Tiene que mejorar el tiro. Y Rodrigo en Champions, pues bien, como suele ser siempre, es un juego en Champions, ¿no? Pero la verdad es que sí que es preocupante. Y no solamente nuestra efectividad, sino también que nos ha marcado otro gol. Siempre nos marcan goles. Casi en todos los partidos, en el ochenta y pico por ciento de los partidos, nos marcan al menos un gol. Y estamos teniendo algunos fallos defensivos de marcaje bastante tontos en el gol. Alaba estaba por ahí mirando sin marcar al jugador que ha rematado solo. La verdad es que en defensa estamos bastante mal. La temporada pasada estamos mejor, pero es que esta, los centros laterales y eso, se defiende bastante mal. Entonces es algo preocupante. Lo bueno es que hemos ganado, como es lo importante en este deporte. Sea como sea, llevamos nueve de nueve en la Champions. Estamos, pues, con cinco de diferencia contra el Shakhtar. El próximo partido de la semana que viene en Vassorvia contra el propio Shakhtar. Y la verdad es que, bueno, estamos ya un pie y medio en octavos. Ahora sí hay que intentar también ganar el siguiente para ya certificar y poder hacer más rotaciones. Rotaciones que no ha hecho apenas Ancelotti. Y al final es que hemos estado casi medio sufriendo este partido porque ha sido bastante, bastante malo, la verdad. Sobre todo, bastante malo en efectividad. Quiero decir, en la primera parte hemos podido ganar, o irnos al descanso, 4-5-0 perfectamente. Pero me da rabia porque hemos fallado muchas. Luego la segunda, hemos tenido también unas cuantas, hemos bajado el nivel. El Shakhtar se ha atrevido más y, bueno, han estado más o menos cerca de conseguir algún tipo de peligro. Pero la verdad es que, bueno, hay que mejorar algunas cosas. El paro nos ha venido un poco mal porque hemos estado más atontados, puedo decirlo de alguna manera. Rodrigo, veremos qué pasa con él porque se ha ido un poquito tocado. A lo mejor le pasa algo. Veremos si hay algo con él. Y en ese caso, pues, si pasa algo lo comunicaré por el canal en algún vídeo. Solamente ha hecho Ancelotti dos cambios. Chomini por Camavinga y Rodrigo, que estaba un poquito tocado por Asensio. Solamente ha hecho dos en un partido que yo creo que ni se fieba Ancelotti. Bueno, la Lunin no ha podido hacer nada en el gol. Lo demás ha estado rápido. Alaba Militao, repito, sobre todo Alaba está un poquito despistado. Tiene que mejorar. Carvajal más o menos bien, aunque está un poquito también lento cuando tiene que volver de ataque. Mendy, pues, a su nivel. Chomini bien, Valverde bien, Kroos bien. Luego el ataque de Rodrigo y Vinicius en la primera parte bien, bastante bien. Benzema también bastante bien. Ha jugado casi como pivote, ayudando a Rodrigo y Benzema que marquen goles. Pero luego la segunda, pues, ha estado bastante, bastante fallón de cara al gol. Y es algo que hay que intentar evitar, porque es algo bastante importante el marcar goles, sea como sea. Y la verdad es que nos ha costado bastante. Próximo partido, creo que es el domingo, o sábado, domingo, no me acuerdo, el día, el fin de semana en Getafe. Un partido que va a ser también un poco autobust el equipo azulón. Y viendo lo mal que estamos en ataque, me da miedo ese partido de que acabe un 0-0 o algo de eso. Porque la verdad es que, repito, me está un poco preocupando la efectividad ahora que tiene en Real Madrid. Y si nos enfrentamos a equipos rocosos y que defienden como los Asuna, pues pasa lo que puede pasar. Así que esperemos el contra el Getafe marcar más goles, porque va a ser importante empezar a atinar y tener efectividad. Pero bueno, hoy no ha sido un gran partido en lo que es el resultado. El juego, la primera parte, me ha gustado bastante las combinaciones. Eso sí que me ha gustado bastante. He visto un ritmo mejor Benzema. Se lo he visto más asociativo con los compañeros, cosa que contra los Asuna no era bastante complicado, porque era un equipo que no dejaba casi espacios, ahí se notó bastante. Pero por lo menos hoy ha estado mejor en ese aspecto. Y bueno, esta es más o menos mi opinión del partido de hoy. 9-9 es lo importante, pero toca mejorar un poco en defensa, porque no se están marcando todos los partidos, o casi todos. Y en ataque hay que marcar más goles de las ocasiones que tenemos. Nos vemos.